Estamos hablando de una generación que se está formando en el movimiento olímpico y por supuesto las medallas se van a dar, eso ténganlo por seguro, pero lo que nosotros ambicionamos es que esos atletas abracen el espíritu olímpico e inicien la construcción del sueño olímpico. Esperamos de ellos que den lo mejor de sus capacidades y que todas las competencias sean juego limpio, enmarcado en los principios del olimpismo como es la amistad de respeto y la excelencia. Dice que se van a realizar estos primeros juegos, tuvimos eventos de clasificación, hicimos circuitos, de lo cual pudimos clasificar. Sí, me siento muy orgullosa y contenta de mi persona, porque sé el trabajo que he dedicado, el esfuerzo que le estoy dedicando, al igual que mis compañeros, y sé que cada uno de ellos reza también. Somos el preámbulo del estrellato y la luz que ellos van a poner por encima de todo el territorio patrio con la gloria que esperamos alcancen, en mérito a ese esfuerzo limpio y trabajo coordinado con sus federaciones, entrenadores y general, todo el equipo de profesionales que están con ellos apoyándolos desde el inicio hasta este momento de gloria. Las expectativas con los chicos, las mejores, están mentalizados y enfocados en lo que tienen que hacer. Ya están prácticamente con un pie en el avión. Algunos están ultimando detalles en sus entrenamientos y esperemos que estos juegos sean una gran experiencia para ellos. Ya no son el futuro del país, sino son el presente y en base a ello se va a construir lo que queda en los próximos ocho años al menos del próximo Sistema Deportivo Nacional. ¡Arriba Perú!